Con el inicio de las actividades deportivas y culturales de la Copa Centenario de Fútbol de Salón, se activaron planes para mantener seguros a los visitantes y asistentes a los eventos. Que se sientan como en su casa y desde luego, desde la Secretaría del Interior se trabaja articuladamente, de la mano con la fuerza pública, como quiera que el Coronel Sánchez siempre ha estado presto a servirnos y ayudarnos en todo lo que tiene que ver con todos los eventos que se realizan en la ciudad. Los integrantes de los clubes deportivos ya han recorrido la ciudad. Sí, buena ciudad, receptiva. Una ciudad muy bonita, muy hermosa. El objetivo es brindar un ambiente agradable y seguro para todos. Todos están tranquilos hoy, estamos brindándoles la seguridad, no solamente a los extranjeros que vienen a visitarnos en esta ciudad, sino a todos los que quieran participar de esta fiesta del microfútbol. No, que todo es chévere, todo fino, que todo bien, todo está fino aquí en Barranca. Así se mantiene el distrito tranquilo y seguro en las actividades del Centenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!